En una reciente entrevista le preguntaban a Warren Buffett, el famoso multimillonario, el oráculo de Omaha, el que ha estado tantas veces en primer lugar de la lista Forbes, ¿cómo demonios hacía para poder abarcar tanto, para poder estar en tantas empresas como presidente y en tantos negocios y haciendo tantas obras de beneficiencia y estando en tantas cosas que para él son importantes? Para lo cual Warren Buffett les dijo lo que pasa es que tengo un secreto, tengo una palabra mágica y si a ti también te importa saber cómo manejar mejor tu tiempo para abarcar más, ser más productivo y con ello ser más exitoso, entonces este video es para ti. Cuando Warren Buffett dijo esto, el periodista, obviamente muy intrigado, le dijo, señor Buffett, ¿cuál es su palabra mágica? Esperando que él contestara, ¡abracatiempo! o algo por el estilo. Pero lo que Warren Buffett le dijo es mi palabra mágica es no, mi palabra mágica es que yo sé cuándo decir no, porque yo tengo un jefe, aunque nadie más lo sabe, tengo un jefe y mi jefe es mi agenda y ese debería ser tu jefe. Tú también deberías saber que todo lo que está en tu agenda es casi mandado por Dios, Casi casi debería ser un mandato divino, porque claro, nosotros tendemos siempre a estar metiendo cosas urgentes en nuestra agenda. Nuestro jefe nos dice, ¿tienes que traer algo de hoy para mañana? Sí, sí, claro que sí, señor. Nuestros hijos nos dicen, papá, necesito que ahorita, ahorita me lleves a una fiesta. Sí, claro que sí, mi amor. Y ahí vamos diciéndole que sí a todo mundo. Entonces vamos metiendo cosas urgentes en nuestra agenda. ¿Y qué es lo que hace lo urgente? Elimina lo importante. Dejamos de escribir ese libro que para nosotros es importante. Dejamos de pasar tiempo con nuestra familia o de tener un date con nuestra pareja o de dormir o de cuidarnos o de hacer ese proyecto que sabemos que nos va a llevar al siguiente nivel. Porque estamos atendiendo esas cosas urgentes, pero son urgentes para los demás. Son cosas que para los demás son una mala planificación. Son cosas que ellos trajeron de último momento y sin embargo nosotros cedemos nuestra felicidad por estar echándonos al hombro la felicidad del prójimo. Entonces tenemos que aprender a poner límites. Si realmente quieres tener una vida exitosa, debes saber que esa prosperidad será directamente proporcional a tu capacidad de ponerle límites al entorno para poder cumplir con todas esas cosas que sí planifiques. Por supuesto, si no has planificado nada, entonces este video no sirve de nada y acabamos de perder tiempo. No es cierto, no perdimos tiempo porque en este mismo canal puedes buscar un video que de hecho te voy a dejar aquí en los marcadores que se llama cómo planificar el mejor año de mi vida. Y aunque yo lo hice para planificar un año en específico, que lo hice en el 2019 y lo volví a hacer en el 2020, la táctica es la misma y tú la puedes hacer hoy mismo. Tú hoy mismo puedes agarrar, planificar tu año, tu semestre, tus meses, tus semanas, tus días, todo eso vertirlo en tu agenda. Y entonces sí que esa agenda se convierta en el mecanismo por el cual todos los días des un camino hacia dónde, hacia la vida que tú definas y no hacia donde te lleve la marea de todas esas urgencias. Si te sirve toda esta información, si crees que tiene buen contenido, por favor, sé uno más de los miles y miles de personas que ya apretaron ese botón de suscribirse, le pusieron la campanita para enterarse que todas las semanas publicamos dos entrenamientos gratuitos. No te vayas sin hacerlo, ese podría ser el otro secreto de Warren Buffett para su éxito o no. Pero el tuyo sí, suscríbete, te mando un muy fuerte abrazo y vámonos juntos a demostrar que las redes de mercadeo son la nueva economía.